Bienvenidos a un vídeo más de Malaga Wargames, en el vídeo de hoy vamos a dar un vistazo a todos los artículos que se han publicado en Warhammer Community el día anterior referentes al compendium de Imperial Armor, a los artículos que han publicado acerca de las Combat Patrol, una explicación un poco cortita, resumida y también dar alguna opinión acerca de contenido que seguramente, si a lo mejor no tenéis tiempo de ver el directo que se va a publicar esta noche antes de lo que estoy grabando esto, el directo se va a publicar después, os aconsejo que lo veáis que a lo mejor habrán cosas más extendidas o se nos ha abrido la pinza, a lo mejor o no, también ya sabemos a día de hoy los precios, si no los habéis escuchado en el anterior vídeo pues os lo voy a repetir para que lo veáis todo y bueno ya sabéis que aquí sobre gustos los colores y no llueve siempre a gusto de todos así que hay cosas que están bien, hay cosas que están no tan bien y habrá que ver cómo agarramos de un lado u otro y también podemos disfrutar del hobby en todas sus múltiples facetas voy a anunciaros ya que tengo previsto intentar hacer unas cuantas series de vídeos acerca de muchos de los comentarios que estoy escuchando sobre todo de gente que está entrando nueva, que están muy perdidos y que están realmente desanimándose con la situación para intentar dar opciones y soluciones y luego ya, eso sí, cada uno tiene que agarrarse al palo que más vea porque si te entra una persona, como es el caso de una persona que ha entrado y ha dicho que está obcecado y que quiere hermanas de batalla y caballeros imperiales, pues no hay manera de intentar convencerle a encontrar una cosa más económicamente viable y la única opción que le puedes decir es, macho, ármate de paciencia, mírate todos los días tranquilamente diferentes tiendas y diferentes mercados de segunda mano para encontrar piezas que económicamente sean adaptables a tu presupuesto o si no, tranquilamente ve ahorrando y vas comprando aquello que más te guste para empezar a usarlo como lo que es un hobby de coleccionismo y luego ya llegan a la parte en la que jugamos ya un día de estos me abriré y os contaré toda mi vida en un videoblog y demás que es una de las partes principales que voy a pensar para hacer un canal secundario ya hablaremos de ello en futuras ocasiones de momento, lo único que os invito, por favor, es que si os gusta este contenido me acompañéis en toda la aventura Warhammer Community, ya sabéis, es vuestra web favorita o no ya sé que vuestra web favorita es La Voz de Urus porque os lo dan todo trillado y traducido pero bueno, aquí también intentamos... Ah, mira, toma ya, un artículo nuevo en este caso de Blood Bowl pero no, ya no, ya no podemos más con ella bueno, vamos a ver por si no os habéis enterado, hacemos un rápido repaso de los prepedidos aquí están los precios una de las cosas interesantes, los codecs los tenéis por 22,50 en inglés o 20 euros en castellano las cartas a 12 euros, los dados a 25 euros la Combat Patrol a 110 euros todos los precios que estoy dando son precio de venta al público recordaros que tenéis descuentos especiales en la web de Patreon un 5% extra de descuento en Impry Wars, perdón, en... lo diré, en Freaky Tommy Plaza y en Empire Games Sevilla con lo cual os hace que las miniaturas salgan un 20% de descuento y aparte tenéis un descuento extra que es genérico para todo el mundo de Impry Wars si ponéis Impry Wars Malaga War Games, si no me equivoco, Malaga Impry Wars ya os lo pondré en los comentarios, echad un vistazo ahí cualquier persona tiene un 15% de descuento en la web de Impry Wars la noticia importante es esta caja, los hijos de Morcai, o sea, los colmillos de Morcai o los cazadores de Morcai eran, a ver, cómo se llamaban estos tíos los cazadores de Morcai, ¿vale? es una excusa que han usado Workshop para sacarte una caja de Ravers multicomponente a 27,50 ojo, ojo, que esta caja no está nada mal, ¿eh? es una caja de 5 Ravers, una caja de 10 Ravers vale 45 euros, ¿vale? multicomponente pero que además que te viene con el pack de lobos espaciales, que son 10, la mitad de lo que sería el pack este especial de 20 pavos, pues que son 10 pavos con lo cual, oye, pues mira, 35 entre 2 y le sumas 10 euros, sale bastante bien de precio, ¿de acuerdo? esto es una buena justificación para una unidad multicomponente de Ravers a 27,50 precio venta al público, no está nada mal y esto justifica que esta caja también valga 110 euros las motos, nadie, nadie, están ahora mismo todos los canales en pie de guerra porque según les dicen los rumores son multicomponente pero nadie lo afirma porque todos estamos chupando el bote con estas fotos así que todos estamos diciendo lo mismo si son multicomponente no se ve por ningún lado eso sí, multimontaje, multiopciones no hay una definición, pero se están usando fotos antiguas la gran estrella de la noche el Gretchen que os regalan un Gaskul por 55 euros bien, una maravilla de miniatura una fantástica maravilla de miniatura y también tenemos a Ragnar Black Main que es una preciosa miniatura para pintar y ninguna de las dos figuras ha salido a un precio descabellado cosa que es muy bueno igual que tampoco ha salido descabellado el nuevo cachivache de agarre, ¿vale? que sale a 9 euros el anterior rojito valía 8,50 que ya era un precio que lo habían subido de tono tampoco están tan mal, ¿de acuerdo? bien, el punto clave el punto clave importante aquí a estudiar todo esto es ¿de verdad las Star Collecting han desaparecido? teóricamente los comentarios que tenemos desde Facebook o el comentario que tenemos por parte del vídeo es que estas Battle Force, estas cajas de patrulla vienen a sustituir, no vienen a sustituir sino vienen a complementar o vienen a cambiar los Star Collecting o el modo en que entendemos el Star Collecting el problema es que en la web no pone agotado no va a aparecer más lo que pone es temporalmente fuera de uso así que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con las Star Collecting hay algunas Star Collecting como por ejemplo las de las de la Death Watch que tienen o están bastante interesante con respecto a esto ¿de acuerdo? vale, voy a decir lo mismo el concepto de hacer este vídeo no es promover el haterismo es simplemente informaros acerca de todo el contenido del movimiento que está viendo aquí lo digo porque este vídeo lo estoy grabando ahora mismo en directo en Twitch, ¿vale? y estoy leyendo algunos comentarios que seguramente luego si puedo voy a intentar comentar el tema del Imperial Armor bueno, lo primero de todo este es el único libro que desgraciadamente no se va a poder sacar por decirlo así, con un justi precio o algún tipo de descuento de tienda y demás historias porque te lo venden directamente desde Force Wall sabemos o vemos que por el contenido viene muchísimo material no me ha dado tiempo todavía de mirar exactamente si hay algún que otra cosa que va a esto ¿cómo se llama? a Legends, ¿vale? pero, bueno hay cosas que yo reconozco como jugador del caos y que tengo que estoy esperando a ver si vienen con nuevas reglas y demás para poder usarlas como son los Dreadnought Contemptor Leviathan Derdero el Decimator la DreadCloud ¿qué más tenemos por ahí? los tipos de Land Riders los tipos de Sicarian y por aquí está algo más la Caridus Assault Cloud también me gustaría saber exactamente cómo va a funcionar y cómo van a ser ¿vale? con respecto a octava edición novena ahora recordemos que estas unidades pues fueron con un despropósito en puntos vamos a ver si los han arreglado vamos a ver las nuevas reglas etcétera, etcétera uno de los conceptos principales también es saber exactamente qué es lo que va a hacer Warshop ¿por qué? bueno, aquí tenemos ejércitos como el Death Corps de la Muerte ¿vale? y algunos otros que no sé a día de hoy sinceramente porque al hacer este vídeo no se me ha ocurrido mirar la web de Force World si todavía esas miniaturas están disponibles o solo están en acceso a través de bueno, pues ya sabéis canales alternativos opciones alternativas cada uno que lo entienda como vea lo digo porque por ejemplo los Perdiós y los Condenados si no me equivoco salieron de salieron de aquí o por lo menos ya no se vendían en las webs de de Force World y estoy intentando buscarlos tenemos aquí Chaos Titans Data Seeds tenemos Demons Knights Death Guard y Caos en general Fuerzas del Caos lo que no veo por aquí es la Guardia Renegada o Perdidos y Condenados como se les conocía antiguamente cosa que sacaron luego en plástico en Warhammer Blackstone Fortress vale es una de las cosas que yo una de las dudas que yo tengo porque yo siempre he querido tener un ejército de Guardia Imperial Renegada o Perdidos y Condenados como queráis llamarlo vale pues de momento no los veo por aquí de todas maneras ya digo no tengo prisa y me lo podré ver tranquilamente este libro es una compra que me la voy a que voy a hacer pero seguramente navidades o posterior navidades si consigo ahorrar un poquito pero fácilmente 40 euros no le quita a nadie que valga este libro vamos y de sobra una simple nota informativa vale es que por ejemplo tienen reglas adaptadas para novena edición como se ha visto por ejemplo el Corpse de la Muerte Krieg tiene aquí el culto de sacrificio que te dice que cada vez que tengan que hacer el Combat Attraction o sea el chequeo de moral posterior a haberlo fallado pues ignoras todos los modificadores y que los vehículos o los personajes de esta unidad que son destruidas por un ataque hecho por enemigo si no explota tirando de 6 a 4 más no lo quites como destruido del juego puede finalizar ataques vale les dan una última acción por decirlo así vale tenemos aquí fotos de miniaturas que son de Force Wall de capítulos interesantes como los escorpiones vale además este Dregnaut es personaje es una maravilla yo le he tenido en mano a alguien que lo ha pintado a este nivel incluso superior y son una auténtica maravilla vale y quien no quiere tener un par de titanes Warhound y un Raver en su casa yo que levante la mano vale cuando fui a Talavera y los vi todos juntitos eso parecía vamos yo estaba en la gloria yo no me quería ir de ahí pero bueno es el punto interesante a recordar vale el único o último punto que es el más complicado de todos porque yo estaba diciendo que estábamos esperando a este libro a ver que pasaba que no pasaba con el que es lo que si enseñaban algo supongo que dentro de un par de días habrán darán más información acerca de el libro del Imperial Armor con un poco de suerte nos enseñarán alguna que otra cosilla de facciones y demás sé que hay gente que se ha quejado porque les han quitado un montón de cosas se han dado casi todos los marines espaciales y a orcos y demás les han dado poco material no sé si es que han decidido quitarlo todo de en medio o que como casi todo era os damos las reglas pero no hay figura pues a correr veremos a ver de todas maneras pues supongo que los chavales del Warfest les tocará a ellos tranquilamente y más importante a Vesnelarian que es el señor por decirlo así es el señor del Imperial Armor o el señor de Force Wall en habla castellana así que podrá ponernos al día acerca de todo esto a ver si algún día podemos hablar con él y de paso ver cómo está la situación por allí pero bueno el último punto a recordar o a explicar en este pequeño vídeo es la guía o la explicación que está dando Workshop acerca de las Combat Patrol de cómo nos están intentando explicar el concepto de lo que piensan o quieren hacer con ello básicamente lo que nos están explicando especificando es un ejemplo de que son dos fuerzas de casi de 500 o casi 500 puntos por lo que estamos viendo aquí las cajas vienen con el propósito de que sean así todas las que vayan a salir entonces no tenemos todavía una clarificación de que todas van a salir de momento empezando por marines espaciales es más sencillo que luego irnos a Cultogin Stealer o a Orcos o a otras unidades que debido al o Hermanas de Batalla por ejemplo debido al bajo coste de las miniaturas que no el precio a lo mejor no llegan a los 500 puntos pero vamos en principio esto huele a que la idea es que tengan todas 25 puntos de poder o 500 puntos de juego ya sabéis que muchas veces los puntos de poder no son exactamente iguales que los puntos de juego vale en cuanto a equilibrado pero vamos una fuerza de 500 puntos y con ello nos dan a expandirla a una fuerza de 1000 puntos vale nos ponen unos ejemplos unos ejemplos que valdrán X dinero de acuerdo por ejemplo la fuerza de los huevos espaciales pues tenemos aquí una expansión con vamos a ver tenemos aquí a Ragnar Blackmane tenemos otros 27,50 de los cazadores de Morcai vale y una caja de cazadores grises que no sé si han subido de precio pero que son reencajados de acuerdo bueno pues aquí tenemos una fuerza ya de 1000 puntos que a ver tenemos dos unidades de línea bueno mejor dicho 20 marines tácticos 10 marines tácticos 10 marines intercesors primaris vale un teniente un señor del lobo tenemos dos escuadras de cinco ravers a una escuadra grande y luego el traje de combate la armadura a ver no es una mala opción de base para jugar vale no es una maravilla también habrá que ver exactamente qué reglas tienen los cazadores de Morcai de acuerdo pero bueno es una una fuerza de combate que nos va a costar pues Ragnar quedan 32,50 pueden ser más 27,50 más de 36 a 45 euros porque no miras lo que vale ahora mismo los cazadores grises yo no sé monetariamente hablando estamos hablando de un desembolso de 250 euros precio de venta al público más o menos redondeando bueno pues no 250 euros no perdón perdón menos 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 aunque si le sumamos codex dados bueno dados no hace falta pero bueno 39 los cazadores grises muchas gracias vale pues 120 150 si no 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 es 39 es 30 si 40 70 70 100 pongamos que estos son 100 euros 100 210 euros estirando bastante por la parte de los de la Death Watch yo lo veo un poquito más accesible aunque el desembolso más o menos es lo mismo pues son 45 45 euros estamos están haciendo nos están enseñando un pack de 100 euros o sea la explicación a ver no es malo para jugar partidas de patrulla para jugar partidas de narrativa para jugar partidas de cruzada no sé si Workshop está entrando en el bucle de intentar debido a que la pandemia va a bloquear muchísimo los torneos centrar esto en pequeñas partidas en tus centros de ocio tus centros de juego y demás historias empezando por esto como se llama narrativa vale y iniciante así a ver estamos hablando de una media de 200 euros de gasto bien con descuentos y demás historias mil puntos de juego 50 puntos de poder para jugar narrativo puede ser bien pero claro tira mucho para atrás tira mucho para atrás a ver no es un mal plan por parte de Workshop yo estoy viendo a ver lo estoy viendo así en el sentido de cómpratelo poco a poco ahora tenemos tres problemas o tres barreras fundamentales con este tipo de planteamiento el primero es que ya la la caja como fuerza de batalla vale porque no vamos a llamar como inicio del juego sino una fuerza de batalla es un pack ya hecho para jugar viene ya con un 30% de descuento en sí vale o sea que en principio viene con descuento te viene con unidades que a lo mejor no quieres pero que sí que son en teoría o según dice el mercado o estuvimos hablando ayer el mercado fácil de deshacerte de ellas en el sentido por ejemplo de los marines los intercesos con todas las opciones de multicomponente esperemos que vienen que vengan con los packs de ampliación de cada una y personalización de las y no simplemente un transfer de data seats vale entonces o por lo menos en las de la inquisición sí que vienen con las sombreras algo es algo y los lobos espaciales vendrán con con las cabezas y los cascos no les va a salir el tiro bien a workshop sobre el sentido porque ya sabéis que es que ya supera la barrera de los 110 euros y eso que es una iniciación pero si lo están vendiendo como una forma de jugar a combat patrol con packs cerrados esas cajas vienen con alguna regla especial alguna cosa que les dé alguna ventaja o algo como si fueran las cajas especiales de kill team y demás historias que no es el caso a lo mejor hubiera funcionado de otra manera de todas maneras el tema de estas de estas cajas de juego y demás hay que ver exactamente como se van a llevar como se van a llevar perdón por la comunidad todavía no hemos visto los codecs y todavía no hemos visto si van a sacar o no las battle force y por desgracia el problema que tenemos nosotros como comunidad no es que esta caja que yo lo entiendo no es que esta caja salga a ese precio porque a fin de cuentas ese precio te están haciendo sumando todo lo que viene dentro están saliendo un 30% de descuento una cosa así que es más o menos el descuento que se aplica siempre a las a las star collecting el problema es que han metido tal cantidad de contenido que sobrepasa ya esa línea psicológica de es que esto cada vez es más complicado iniciarse también el problema que estamos viendo con esto es que no sé si esto es una prueba psicológica de workshop para quitarse de en medio a posibles clientes que no vayan a satisfacer es como una señal de aviso sé que suena mal pero esto parece como una señal de aviso de workshop diciendo oye que lo que estás escuchando de que este hobby hay que tener dinero hay que tener rutina es caro es que es verdad mira sabes te ofrezco una forma de empezar de vas a estar entretenido una semana vas a estar entretenido dos meses vas a entretener entretenido un tiempo vale y te hacen un zas en toda la boca 110 euros precio de venta al público se van a vender estas cajas si si porque pues porque hay mucha gente que está iniciándose hay mucha gente que va a a ver no se van a vender un huevo pero algunas se van a vender vale pero siempre va a haber gente que se está iniciando siempre va a gente que nos va a encontrar y siempre va a gente que a lo mejor ahora no pero más tarde si que la van a si que la van a coger porque van a poder empezar o van a empezar un ejército y lo van a usar de complemento pero si que es verdad que obviamente si te vas a meter en este hobby las star collecting son necesarias que sigan estando entonces yo lo que estoy diciendo es si nos metemos en la página web de games workshop a día de hoy según estoy grabando esto hay muchas star collecting que te ponen temporalmente no disponibles como puede ser guardia imperial orcos esquitari lobos espaciales deathwatch vale sin embargo por ejemplo la de los ángeles sangrientos si está entonces no sabemos si verdaderamente van a desaparecer o que además son marines achaparrados o sea son marines de los antiguos o sea que no habría ningún problema de incompatibilidades la de los orcos también está pues cuando la he visto yo el otro el ayer por la noche no me aparecía entonces la habrán repuesto o yo lo habré visto habrá que ver exactamente como va como va a ir la película con respecto a esto tengo que decir ya lo he especificado que viene el contenido no es malo para una persona que está iniciándose desde cero el problema es que una persona que está iniciándose desde cero o viene con la cartera bien preparada o no puede iniciarse por este modo y la forma de iniciarse por el otro modo es tanto el mercado de segunda mano como comprar aquellas miniaturas específicas para que estés montando y pintando vale y que puedas tener acceso a todo ello también esto es una llamada de atención por parte de Games Workshop para que de repente haya una compra masiva de todo el contenido online antes de que desaparezca de las tiendas tiendas que no les han no es que les hayan avisado que no pueden comprar más sino que directamente no les han dado ningún aviso y cuando han ido a pedir una caja de lo que sea se han dado cuenta de que de repente estaba intemporalmente no disponible así que no sabemos si esto es una maniobra suprema de Workshop lo tenían ya super mega planeado vale o se han juntado simplemente el tocino con la velocidad porque a fin de cuentas Deathwatch y lobos espaciales ángeles sangrientos y Deathgard sabíamos que iban a salir los últimos dos meses de acuerdo entonces es bastante chocante que haya sucedido esto también es verdad que recordemos que por el tema de Indomitus hubo un aviso de que había ciertas cajas que se iban a retrasar en la reposición debido a pues precisamente porque iban a tirar iban a hacer más tiradas de Indomitus también es verdad también es verdad os quiero decir para aquellos que queráis iniciar al hobby que precisamente las cajas de Indomitus vienen ahora en navidades vienen ahora en diciembre así que no es mala idea si estés retomando el hobby que miréis a ver exactamente el contenido de esas cajas porque todavía no es mala idea hacer un reenganche serían 133 euros 135 euros con los descuentos normales de tiendas es una buena compra sobre todo a día de hoy porque claro si te coges que la la combat patrol te vale 110 euros precio de venta al público y te puedes llevar esto por 155 euros te vienen dos ejércitos y un reglamento y dos ejércitos estamos hablando de 10 intercesors 5 personajes 3 erradicators 3 motos y 3 esto como se llama blade guards vale estamos hablando del doble de miniaturas que en el otro y luego aparte la parte necrón pues obviamente si antes se iban a vender como churros ahora se va a vender como chocolate fundido para que vamos a engañarnos ahí está el tema ¿qué es lo que pasará con los lobos espaciales? el sábado lo sabremos sabremos como han cambiado o no si lo del index es ya directamente el codex y lo único que nuevo que tenemos que estudiamos es el trasfondo si es que hay algo de trasfondo veremos a ver si hay alguna modificación de los puntos veremos a ver si hay alguna modificación de las reglas veremos a ver si siguen la tendencia de que los marines espaciales son directamente los lobos espaciales los nuevos lobos espaciales perdón son directamente todo primaris o se siguen usando también de los antiguos ya que los wolf eran perdido debido al escudo los lobotron han subido debido al escudo ha habido ciertos cambios en cosillas que pueden venir bien o pueden venir mal así que nos tenemos que quedar con eso no se sabe que es lo que vamos a decir bueno pues con un poco de suerte la semana que viene tenemos también información de las battle force porque si no si no hay si no hay información de las battle force la próxima semana o como mucho la siguiente a lo mismo no hay battle force y nos tenemos que comer este año las combat patrol y a toma por saco que no quiero ser agorero pero esa información está ahí para vosotros también y ese uso bueno os ha gustado el contenido dejadme un pedazo de like no os ha gustado dejadme por favor un comentario explicando la razón que siempre me agradezco bastante vuestras vuestras opiniones sobre todo si son cosas que se pueden mejorar simplemente deciros acabando este vídeo muchísimas gracias a todos los que estáis en miembros de youtube en patrones y suscriptores de twitch recordad que tenemos descuentos especiales en patreon para las tiendas de friki tommy plaza y empire game sevilla podéis sacar las miniaturas a un 20% de descuento aquí en españa vale y si no si no le dais aquí a las compras en españa pero hacéis compras internacionales recordaros que tenéis los enlaces de afiliación de amazon aliexpress element games wayland y demás si queréis apoyar al canal usadlos antes de hacer de buscar vuestras compras y realizarlas dicho esto por aquí aparecen un par de vídeos listas echadle un vistazo si es de guste o gusto y queréis seguir con nosotros suscribís al canal dadle a me gusta y nos vemos en futuras charlas todas las noches a las 11 en youtube hasta otra gracias por todo y happy wargaming chicos